Pues pasamos a cuatro preguntas que nos dejaron así muy brevemente. La primera es de JRA y pregunta que cómo estaba el ejército español en 1940 y si hubiera podido aportar algo en el combate, entiendo que si hubiese entrado en la Segunda Guerra Mundial en el lado alemán. No mucho. No mucho. Pero vamos, también es cierto que otros países que se unieron al abandono tampoco podían aportar mucho y aún así estaban allí. Ciertamente parece mentira, hay que recordarlo. El ejército humano, por ejemplo, fue capaz de diseñar sus propios carros de combate y producir sus propios carros de combate y sus propios aviones. España no estaba en esas condiciones. No lo hizo. Los húngaros también estuvieron en el curso de la guerra. El Turán, el Toldi. Bueno, dirás, pues vaya mierda de tanques. Pues sí, muy brillantes no son. Pero bueno, los hicieron, los fabricaron y tenían esa capacidad. España habría podido aportar muy poco porque su situación económica era la que era y su economía estaba absolutamente devastada. Las consecuencias de los experimentos ridículos que hizo el Frente Popular con su pretendida revolución en el marco de la guerra habían destruido la economía española hasta unos extremos inconcebibles. Una cuestión de... Y no estaba España para muchas alegrías. Era aportar bayonetas. Pero no nos engañemos. Las bayonetas las sostienen soldados. Y un soldado que ya está harto de la guerra es muy poca buena idea mandarlo a otra. Luego yo pienso que no habría aportado nada sustantivo. Otra cosa es, otra cosa muy distinta es, el envío de voluntarios, como es el caso de Visión Azul, altamente motivados a ejercer un papel concreto. Pero el ejército regular español no estaba en condiciones. O eso me parece a mí. Cierto es que los informes que se redactan al respecto son los informes que redacta Varela, creo que redacta uno, y otro que redacta, si no me equivoco, Carrero Blanco, donde suman todas las deficiencias para, como ellos eran del bando más neutralista, para que quedara claro que no teníamos que entrar en guerra. Entonces, bueno, son los estudios que yo haya podido leer. Y mi impresión es de que no podíamos hacer nada muy decisivo. Como tal, ejército. Los informes del Estado Mayor yo creo que no dejan lugar a la duda. El informe de 1940 establece la fecha de 1950 para que el ejército español pueda combatir en una guerra al nivel de la que se está combatiendo en Europa. Yo creo que eso lo dice todo. También esto vaya en el sentido de todos aquellos que pretenden restarle toda credibilidad a Franco y decir que, bueno, que Franco en realidad quiso entrar en la guerra. Yo creo que si se pretende restarle valor a la política que llevó Franco durante la Segunda Guerra Mundial, etc., es mucho más razonable sostener la idea de que si no entramos en la guerra no fue por ninguna genialidad de Franco, sino porque España no estaba sencillamente para entrar en ninguna guerra. Pero no restarle crédito por el lado de decir que es que Franco estaba empeñado a entrar en la guerra, porque eso es un disparate. Pero sí es verdad que España no estaba en disponibilidad de entrar en la guerra. Y repito que los informes del Estado Mayor eran los que eran. Hay uno de 1940 que establece en el año 1950 la posibilidad de que España entre en guerra. Con eso es con lo que Franco va a Endaya. Cuidado. Es decir, Franco tiene eso presente y luego el memorándum de Guilas, ¿no? Que es determinante cuando le dice España, económicamente es imposible que participe en ninguna contienda. Por eso, bueno, reenlazando con lo que decíamos de Endaya, pero que el ejército está en esa situación. El valor de España en términos militares era geoestratégico, que es muy importante, lo sigue siendo hoy, pero no por las posibilidades del ejército español. Desde luego no, salvo una tropa particularmente motivada, como fueron los voluntarios falangistas que fueron a la División Azul, pues eso, con esa motivación de carácter ideológica y con esa creencia profunda que les llevó a marchar al frente de Leningrado a desempeñar el brillantísimo papel que tuvieron en ese frente. Sí, pues esto también responde a la pregunta que hizo Luis Ocho, que es qué papel hubiese tenido España en el caso de entrar en el bando alemán. Esto es imposible de saber, pero básicamente yo creo que con defender la costa española, el norte de África y tomar Gibraltar, no sé tampoco qué función se le hubiera dado España. Tampoco había mucho que se le pudiese dar, más allá de mantener defendida el nuevo frente que se le habría Alemania, si España trabaja con ella. Y pregunta por aquí Henry, y bueno, esto lo preguntan dos, Henry y Judas, que si los españoles, si desde los puertos españoles se ayudó mucho aquí en Marín. Mucho no, un poco sí. Hubo operaciones de suministro a los suministros alemanes. También te digo una cosa, en la Primera Guerra Mundial también había ocurrido, de una manera más por casualidad, por decirlo así, porque los propios alemanes montaban su propio servicio, esta vez fue con un cierto nivel de connivencia por parte de las autoridades, pero sí hubo una cierta cantidad de operaciones de suministro. Pero estamos en lo mismo. Cuando se autorizan estas operaciones, es en momentos en los que el poderío militar alemán es tan contundente que conviene muchísimo más tenerlo aplacado que enfurecerlo. Y no solamente los submarinos, también se montan unas estaciones aquí de radio para dirigir los vuelos de la Luftwaffe, etcétera, etcétera. Pero también muchas de ellas se hacen porque tienen un doble interés, es decir, le interesan a Alemania y le interesan a España. El caso quizá más famoso es el de la escuadrilla meteorológica, que opera desde Madrid. Los alemanes tenían las Betelkundigstelle, no recuerdo muy bien, Bekusta, era su abreviatura. Que realizaban misiones climatológicas, o sea, para estudiar la formación de los frentes, etcétera, etcétera. Y elaborar sus predicciones de tiempo. Una escuadrilla alemana operó desde Madrid. Con librea española, pero operada por alemanes. Cierto, esto no es muy de neutralidad. Pero, igual que significa una cierta concesión de esas que hay que hacer, más o menos simbólicas, a los alemanes, también es cierto que los españoles sacaban de esa escuadrilla meteorológica una información que ellos no hubieran tenido de otra manera. Porque los españoles no tenían ese tipo de aviones para vuelos meteorológicos. Entonces, lo mismo cuando las operaciones para seguimiento de los convoyes que atravesaron el estrecho. Hay una serie de aparatos muy sofisticados, de inteligencia alemana, para calcular. Bueno, sí, se trasvasaba la información en Alemania, evidentemente, atento, y también España. España también sacaba su beneficio de eso. Son cosas que hay que hacer, repito, como forma de aplacar a los alemanes, pero en todas ellas los españoles también sacan algo de beneficio propio. Hay que decir algo al hilo de lo que ha dicho Carlos, que ha tocado un tema que no hemos tratado y que creo que convendría puntualizar. Y es que, vamos a ver, España, defínase como se quiera en términos diplomáticos, pero durante la Segunda Guerra Mundial fue neutral. Neutral, no beligerante, en fin, según se adaptaban los términos convenientes a cada situación, pero neutral. ¿Qué significa la neutralidad? La neutralidad significa abstención de participar en la lucha. No significa equidistancia. España no fue equidistante, pero no fue equidistante, entre otras cosas, porque no podía. Si además tenía la vocación de no serlo por una mayor proximidad al eje que a los aliados, es cuestión diferente, pero en cualquier caso, lo hubiera tenido o no, básicamente tendría que haber hecho lo mismo. Básicamente tendría que haber hecho lo mismo. Entonces, España sí fue neutral durante la Segunda Guerra Mundial. No fue equidistante. Nadie duda, por ejemplo, de que Estados Unidos, entre el año 39 y 41, fue neutral. Y se habla de la neutralidad de Estados Unidos con toda naturalidad, porque es así. Y, sin embargo, Estados Unidos fue mucho más beligerante en favor de los aliados de lo que fue España, en favor del eje, y, sin embargo, nadie habla de que Estados Unidos no fue neutral. Sí, Estados Unidos fue neutral. ¿Por qué? Porque no participaba en la lucha de forma directa mediante contingentes militares. Eso es la neutralidad. Luego hay aspectos económicos, de información, de mil cosas, ¿no? Pero España fue neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Y, repito, difícilmente podía haber hecho otra cosa. O sea, inclinaciones al margen, difícilmente podía haber hecho otra cosa de lo que hizo. Le pasó también a Suecia, le pasó a Suiza, de lo que podríamos hablar largo y tendido, le pasó a Turquía, le pasó a todos los países que se vieron inmersos en aquella coyuntura terrible. Sí. Mira, hablando de Turquía, te digo porque aquí se ha hablado mucho. Últimamente se ha puesto casi de moda, ¿no? Hablar de que España suministró muchísimo volframio tusteno a la industria alemana, vital para blindajes y para munición perforante, ¿no? Y es cierto, en menudo negocio fue ese. Pero hay que ponerlo en su contexto. Te lo digo porque Turquía era un país que tenía firmados acuerdos militares con las potencias occidentales, con los aliados, en el año 39. Los occidentales dieron por hecho que Turquía iba a entrar en su mando al empezar la guerra. Bueno, cuando empezó la guerra y los turcos vieron que los alemanes pagaban el cromo, el mineral de cromo, bueno, estupendísimamente, estuvieron vendiéndole cromo pues hasta, creo que hasta el año 44, hasta que se retiró el último soldado de la Wehrmacht, de los Balcanes, los turcos, sin comerlo ni beberlo tan ricamente, vendiéndole cromo a los alemanes, que tienen una función estratégica tan importante como la de tusteno, ¿no? Entonces, oye, es eso. El país ingresó una cantidad tremenda de dinero gracias al tusteno. Es más, si mis datos no me fallan, y quizá me corrija Fernando, nuestra vecina, la largamente anglófila Portugal, le vendía más tusteno a los alemanes que la fascista España de Franco, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Porque, además, es que las grandes minas de Wolframio están en Galicia y en el norte de Portugal. Y es absolutamente cierto, el volumen de lo que vendía Portugal era superior al volumen de lo que sacaba en España. En España fue un negocio extraordinario. En Portugal, ni te cuento. No, no, pero, y también le vendían a los ingleses, o sea, no solo vendían a los ingleses. Sí, claro, sí, 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 claro. Pero me refiero que cuando dicen, no, la prueba de que España estaba con el EG, el Wolframio, el tusteno, y digo, oye, sí, según eso, no veas tú la cantidad de gente que tienen que haber puesto en la picota, ¿no? Porque los turcos, bueno, y bueno, ¿y para qué vamos a hablar del mineral de hierro sueco? La Wehrmacht se movía con mineral de hierro sueco. O sea, las acerías alemanas manufacturaban el acero con el hierro sueco. Y las industrias de rodamientos suecas, afamadas, estuvieron toda la guerra, toda la guerra, trabajando para los almanes sin ningún remordimiento de conciencia. Y, bueno, por no hablar de que el enlace entre Alemania y Noruega y Suecia, que hacía la Luftwaffe, estuvo toda la guerra volando sobre territorio sueco. Tenían sus propios canales de vuelo y la Luftwaffe volaba sobre territorio de Sueco, como Pedro por su casa. Una razón esencial que aduce el admirantazgo dirigido por Churchill para la campaña de Escandinavia es bloquear la salida por el puerto de Narvik, que es un puerto, pese a que está al norte del círculo polar, libre de hielos, por la corriente calidad del Golfo, que lo mantiene libre de hielos durante todo el invierno, y salía el hierro sueco por ahí. Y hasta que los alemanes no toman Francia y se toma posesión de las minas de Lorena, prácticamente la totalidad del mineral de hierro alemán era sueco. O sea, que para que nos anden a nosotros con el Wolframia.